La conductora de Exponiendo Infieles da nuevamente de qué hablar, y es que en redes sociales circula el rumor de que Elizabeth Rodríguez podría lanzarse como diputada. Usuarios de redes compartieron una imagen, la cual mostraría sus intenciones para postularse como candidata a diputación local en Tijuana por el partido de Morena. Con las manos en la masa, así, cayó. El peludo caco mixto le embancó la imagen muestra a la chica Badabun y un mensaje relacionado con Exponiendo Infieles, si puedo acabar con la infidelidad, también puedo acabar con la corrupción. Muchos usuarios de redes aseguraron que la imagen es falsa y fue editada con Photoshop. Sin embargo, hasta el momento Elizabeth Rodríguez no ha dado declaraciones acerca del tema. Dejará de ser la chica Badabun. Hace unos días Elizabeth Rodríguez dijo que había llegado a su límite luego de haber arruinado una boda. Los novios, quienes estaban a dos días de casarse, aceptaron el reto de permitirle a Elizabeth que revisara sus teléfonos, pero todo se salió de control. Tras ello, la chica Badabun compartió un vídeo en el que lamentaba lo ocurrido. Ya no puedo con esto, cuando hice esta grabación no pensé en las consecuencias, de verdad lo siento. Espero puedan perdonarme. OMG. Solo maquillaje y peinado, se deslinda de operaciones OMG. Parece ratero de autopartes. Daniel Bisoño ofende. Actor de rol.